Te preguntarás ¿Por qué te llamo si juré que nunca más? Iba a buscarte pero no aguantaba más Mi corazón me pide a gritos agarrar Este maldito celular Y preguntarte cómo estás Imaginando con quién diablos estarás Pensando tanto me dan ganas de tomar Esta botella me da fuerza pa' olvidar Mis ganas de buscarte Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te extraño Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Cali y el andillo Ay, tú me vas a matar así Tío, me siento así Voy a casita a buscarte Necesito aquí conmigo Seamos amigos Vamos al parque Donde no tengo besitos Dale que te necesito Que yo a ti te necesito Te necesito Abra la puerta cuando quieras Sabes que está lloviendo afuera Tú sabes que me estoy mojando Con lágrimas de la hielera Y cuanto quisiera que en mi afuera Pero te fuiste de primero Por eso vuelvo a llamar Por eso vuelvo a intentar Por eso vuelvo a llorar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Crazy, crazy Quiero tomar un trajito rico que me ayude a olvidar Estas eran locas que te quieren probar Es que ya no puedo más Pero no sé si pueda perdonarte Es que yo perdí la confianza en ti No sé si pueda recuperarla Porque yo entendí cuando el amor se daña Ni pa' qué intentarlo Lo que se dañó, se dañó Ni pa' qué intentarlo Lo que terminó, se acabó No hay por qué arreglarlo Lo que nos pasó Me dolió Me hizo mucho daño Pero hoy busco algo pa' olvidar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Estoy desesperado Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperada Lo que hay enamorada Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te extraño Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado Por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Ya güey